A Banca inaugura su nueva sede de Madrid, renovando su entorno de trabajo. La entidad financiera gallega busca potenciar su transformación digital e impulsar así una innovadora forma de trabajar, más flexible, ágil y colaborativa, tal y como explica el vicepresidente de A Banca, Juan Carlos Escotet. Favorecer espacios colaborativos, esta tendencia del co-working, de generar el mayor intercambio entre los grupos de trabajo, pero favoreciendo fundamentalmente que el espacio noble sea especialmente dedicado al cliente. Estos espacios abiertos modifican el flujo de trabajo de una entidad en la que más del 93% de las interacciones con sus clientes se realizan a través de los canales online. El consejero delegado de A Banca, Francisco Botas, detalla esta iniciativa. Lo tenemos muy claro, sabemos hacia dónde vamos, buscando una banca sostenible, con nuevas formas de trabajar, acompañando a los clientes en su transformación digital al ritmo de cada uno, pero es basado en esa innovación financiera y tecnológica. El edificio, que actualmente cuenta con 156 empleados, ha sido reconocido desde el punto de vista medioambiental y de sostenibilidad con el certificado internacional BRIM. A su inauguración acudieron múltiples personalidades del mundo empresarial que descubrieron este nuevo modelo de sede que se extrapolará al resto de redes de la entidad financiera.